Hola mi gente, hoy vamos a estar preparando unas piernitas de pollo enchiladas al horno aquí lo vamos a empezar a lavar, ya le hice unos cortecitos para que entre bien el chile que le vamos a poner yo lo voy a lavar, a muchas personas no les gusta lavarlo pero a mi si lo vamos a lavar muy bien y le voy a poner un poquito de vinagre de manzana y le vamos a poner suficiente agua para que quede bien limpiecito así quedó ya bien lavadito y le quité también parte de la piel reservamos en este sartén con un poco de aceite caliente vamos a dorar nueve chiles guajillo los vamos a dejar que desfidan su aroma y los sacamos porque son muy fáciles de quemarse luego les amarga la salsa una pasadita nada más aquí mismo también puse unos trozos de cebolla para que se doren vamos a retirar el chile porque ya está aquí la cebolla ya está doradita voy a regresar el chile y le voy a apagar al fuego y le vamos a poner agua caliente y aquí lo vamos a dejar que se hidrate aquí quedó el chile ya bien hidratado vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora con parte del líquido que le pusimos voy a llevar a moler con dos hojitas de laurel y dos ajos miren así quedó el chile bien molidito para mí no es necesario colarlo es decisión de cada quien en esta taza puse dos cucharas de mantequilla son cucharas grandes vamos a llevarla a derretir aquí la mantequilla ya se derritió ahora le voy a poner pimienta al gusto y también le voy a poner una cucharita de sabor de pollo o consomé de pollo y mezclamos todo muy bien todo esto que preparamos se lo vamos a poner aquí al pollo y luego nos ponemos un guante o así simplemente y lo mezclamos todo muy bien para que se penetre muy bien en el pollo aquí tengo ya las piernitas en el refractario donde lo voy a llevar al horno aquí ya está enmantequillado con la pimienta y el sabor de pollo ahora le vamos a poner el chile guajillo que molimos y lo vamos a bañar muy bien las piernitas yo me voy a poner ahorita un guante para mezclarlo muy bien así quedó el pollito ya con el chile rojo ahora vamos a llevarlo al horno a 350 por una hora y media así sin taparlo aquí tiene una hora le voy a dar la vuelta a todas las piernitas así quedaron las piernitas miren nada más que delicia huele delicioso el chile guajillo delicioso y le da un sabor la mantequilla también vamos a servir mi gente pues así quedó mi recetita de hoy con estas piernitas al horno bañadas de chile guajillo miren nada más que delicia yo lo estoy acompañando con ese brócoli que hice al vapor y una pasta que no pueda faltar y chile en vinagre denme un corazoncito si les gustó mi recetita de hoy o síganme miren nada más que delicia doraditas bien cociditas gracias a todos los que les gustó mi recetita de hoy